Esta época, como te digo, es difícil porque tal cual, tenemos despedida, fin de año, las fiestas, es complicado. No es complicado. Siempre hay que, yo digo, organizarse, pensar antes de comer, ¿bien? O sea, ¿qué voy a preparar? ¿Qué voy a servir? ¿Qué me voy a servir también? Eso limita un poco las cantidades que voy a terminar consumiendo. También siempre tener como, digamos, un poquito de cintura, decir, bueno, un poco más voy a terminar comiendo, pero si yo pienso antes, probablemente voy a comer un poco menos, ¿bien? Organizar qué cantidades, como te digo, voy a preparar y qué cantidades me voy a servir. Siempre tratar de servirse en un plato, ¿bien? También esto de lo que es picadas o pizza, empanadas, que son comidas que generalmente en esta época del año terminamos comiendo, me sirvo primero en el plato y en base a eso voy consumiendo los alimentos que hay. Bien. ¿Cuando hay picadas, uno come más que cuando hay, no sé, un plato principal? Si no me sirvo en un plato para medir una porción, sí, termino comiendo más cantidad, porque aparte son alimentos que son ricos, por lo generalmente son con mayor cantidad de grasa, entonces también son más tentadores y uno termina consumiendo más cantidad. Por eso, de lo que hay en la mesa, no privarme, pero sí controlar la cantidad. Me sirvo en el plato, ¿bien? Y voy consumiendo lo que me serví. Y si lo puedo acompañar con una ensalada, sería lo ideal. Claro. ¿Sirve ingerir, no sé, un par de frutas antes de ir a la casa de tal, que vamos a, sabes que nos vean a recibir con una cervecita y hay una picadita y después viene el plato principal y después hay dos postres, tres que trajo la abuela? O sea, ¿sirve para saciar esa ansiedad una ensaladita en casa, un par de frutas en casa o no tiene nada que ver, no ayuda en nada? Sí, como servir sirve, frena, ¿sí? La cantidad de comida posterior, si no me miento también, ¿sí? Porque a veces lo que hacemos es comer la fruta en casa y después terminamos igual comiendo un montón de cantidad en esa comida. Entonces, siempre, como te digo, pensar, bueno, si yo consumo una fruta antes de ir con el fin de comer un poco menos de comida, lo pienso también, ¿sí? Entonces, me sirvo esa porción. Ahora, sí, voy a comer la fruta, la ensalada, más un montón de comida, no tiene sentido comer la fruta antes. Bien. Hola, Ceci. Hola, Ceci. ¿Qué pasa cuando a veces estamos ya en un plan, por ejemplo, de cuidado, de peso, por alguna cuestión de salud, o por lo que fuera, y nos privamos en todo lo que es la comida, pero agarramos la bebida y le entramos a todo pensando que porque es líquido, por ahí no tiene efectos. Y a veces tengo entendido que la cerveza o la cidra o el champán puede llegar a tener la misma caloría que un postre. Sí, eso es una realidad. Pero primero, la primera palabra, esto que vos decís, Ceci, nos privamos, ¿sí? Eso, cuando uno se está cuidando, no es que se priva de determinados alimentos, sino que hay alimentos que trata de evitarlos, porque la prohibición también lleva a más consumo más adelante. Entonces, cuando uno se está cuidando, lo que tiene que tratar de hacer es consumir en menor cantidad determinados alimentos, no privarse de todos. Y con respecto a la bebida pasa lo mismo. Si a mí me gusta una determinada bebida, bueno, consumirla, pero en cantidades medidas. ¿Por qué? Porque justamente esto que vos decís, Ceci, tienen calorías también, sobre todo si son, por ejemplo, gaseosas con azúcar, bebidas con alcohol. Tienen calorías que van sumando, si bien no es, digamos, algo que yo como, es algo que consumo bebiendo y también me aporta mayor cantidad de calorías, que cuando me estoy cuidando, también hay que controlarlo, hay que medirlo. Y después que el daño ya está hecho, digamos, ya comimos, ya nos dimos cuenta que pasó lo peor, ¿cómo se perdió si la semana? ¿Hay que volver a lo normal? ¿Sirve para decir, bueno, no como un día entero, salgo, corro ocho kilómetros, no vuelvo? ¿Cómo hay que actuar después de una jornada que sabemos nosotros que hemos consumido más comida, más calorías de las que debíamos? Sí. A ver, el daño está hecho, ¿cómo decís? No. Yo siempre digo que no hay que ser tan, digamos, malos con nosotros mismos, ¿sí? A ver, comimos un poco más, listo, ya está. Al otro día, en la semana, tratamos de compensar un poco con actividad física. No es que porque un día que, por ejemplo, el sábado, comí más cantidad, que es lo lógico, porque siempre hay más comida, hay comida rica, está todo dañado, por decirlo. No, no. En la semana tratamos de volver a nuestra rutina normal que venimos haciendo. Si hacemos una actividad física de salir a caminar, bueno, seguimos saliendo a caminar. Si estamos consumiendo menor cantidad de alimentos, si estamos consumiendo más verduras, volvemos a esa alimentación que veníamos haciendo. Un día nos va a afectar a todo el cuidado de un mes, un año que yo vengo haciendo tratamiento. Muy bien. ¿Cuánto podemos llegar a aumentar de peso cuando estamos en este tiempo de despedidas, de dos fiestas, de dos fines de semana que en realidad a veces es difícil de controlar? ¿Se nota en la balanza de manera muy ascendente? ¿Podés, no sé, engordar o aumentar 3 kilos, 4 kilos? ¿Es factible esto acá o...? Sí, sí, eso obviamente depende de cada persona, sí, del consumo que tenga, de la facilidad a aumentar que tenga también. Pero sí está estudiado que son entre dos y tres kilos y medios a veces por cena así de ese tipo. Está rica. Es mucho. Es mucho, pero nada que no se pueda recuperar. Claro, por supuesto. Lo mareamos al vacío parque. Los alimentos placenteros forman parte también de una alimentación saludable, ¿sí? Uno no puede sostener una alimentación saludable durante todo el tiempo, ¿sí? Hay alimentos que son placenteros también y que forman parte de una alimentación saludable. Y, por ejemplo, este tipo de comidas, ¿no? Una picada, un trago a lo mejor con alcohol. Son alimentos que nos dan placer, que nos dan alegría, pero que no tienen que formar el mayor porcentaje de nuestra alimentación. Seguro. Censi, tema dietas. Es un tema que ahora está muy en auge. También por el acceso a redes sociales, porque la gente accede a mucho video, mucha información con respecto a las dietas keto, al ayuno intermitente. Sé que por ahí son como modas, pero queríamos saber tu opinión. ¿Amen, talín? Sí. Son modas, a veces, hasta peligrosas, porque, como vos decís, es algo que uno consume en redes sociales y no sabemos de quién viene. Muchas veces, o sea, si es un profesional de la salud, si es una persona con un título universitario o no. Entonces, hay que tener cuidado con esas dietas de modas que no son para todas las personas. A veces, en el afán de querer adelgazar rápido, si, termina complicando en otros aspectos. Entonces, yo lo que siempre digo es consultar con un profesional que, a lo mejor, es un poquito más lento el descenso, pero es duradero, si, no es algo mágico. Adelgazar lleva su tiempo, si, lleva un cambio de conducta, un cambio de hábitos, un cambio en los pensamientos y en la relación con respecto al alimento. Así que, ojo con el consumo de lo que yo veo en redes sociales, si, que no siempre es lo que parece como en muchas otras cosas. En tiempos donde la ansiedad es un problema bastante notorio, este tipo de soluciones mágicas, de que uno puede bajar abruptamente de peso, en base a la ansiedad que tenemos todos, de quererlo ya, no dimensionamos que tal vez esté en riesgo nuestra salud. Por eso, digo, esta recomendación tan básica, pero que siempre es necesaria recordarla, vaya a un profesional que los ayude. Exactamente, que ayude y que acompaña también en el proceso. Es importante y nosotros como nutricionistas hacemos una educación, si, una educación alimentaria que dura en el tiempo y que se adapta también a la persona, a su familia, a su trabajo, si. Y estas dietas de moda duran lo que dura el entusiasmo, lo que dura la motivación. Entonces, no solo que a veces trae otros problemas de salud, sino que no perduran en el tiempo tampoco. Y el rebote. Y el rebote que muchas veces generalmente se da. Una, una más de mi parte, lo de la acción intermitente tampoco tiene rigor científico, ¿no? No, todavía no está. Todavía no. No, no. Pero, digo, hay como tanto, surgió en los últimos años, otra vez se vuelve a poner en boga, porque esto, digo, ya pasó, ya esto, corréjame si estoy equivocado. Van rotando las dietas de moda, se llaman, dietas mágicas, esto de, bueno, me ayuda a adelgazar rápido, van rotando en el tiempo con distintos nombres. Hoy es el ayuno intermitente, la dieta keto. La paleolítica. Que para algunas patologías sirve, sí, que está estudiado, por ejemplo, en epilepsia refractaria, por ejemplo, pero no es que es al azar, que todas las personas la pueden consumir, ¿no? Bien. César, por último también te quería preguntar, con respecto a los chicos o a los niños, vemos ahora muchos comentarios de amigas y amigos que dicen que los nenes le han hecho análisis y tienen colesterol elevado o tienen triglicéridos altos y a veces son niños que uno los ve y físicamente a lo mejor no se aprecia un sobrepeso. ¿Eso es más frecuente ahora por la alimentación o se hacen más estudios? Las dos cosas. Sí, las dos cosas. El colesterol elevado en niños tiene que ver, una parte puede ser por, o sea, son varias las causas que un niño puede tener el colesterol elevado, pero normalmente es por la alimentación, ¿sí? Y también por una cuestión genética que alguno de los padres o ambos padres también tiene el colesterol elevado. Entonces ya es familiar. Normalmente es por la alimentación, pero también está el factor genético, sobre todo en niños que, como vos decís, Ceci, a la vista no tienen sobrepeso y una alimentación más o menos equilibrada. Bien, genial. Por cortito, de los alimentos que vos ves que se les suelen dar a los chicos chiquitos, sobre todo hablemos de niños de primaria, ¿cuáles son los que definitivamente dirías no, no le den esto? Gracias. Hay cosas que son como gustos o que aparecen en los cumpleaños, pero por su composición, ¿cuáles serían los más dañinos para la salud? Sí, si me decís, me preguntas por una sola cosa, gaseosa. La gaseosa para mí no tiene ningún sentido, menos en una criatura. Gaseosas con azúcar, gaseosas cola, tienen alto contenido en fósforo también, que hace que, digamos, el calcio no se pueda absorber bien, que es fundamental en niños. Y el resto de los alimentos, como te decía antes, o sea, es para un cumpleaños, es para una ocasión especial, eso está bien, pero no todos los días un... Un snack. Un snack, una papita, chicitos, ese tipo de alimentos no los nutre a los niños. Sí para un cumpleaños, bueno, alguna que otra vez, depende de la edad también. Si hablamos de una criatura de un año o de un niño de seis años, es distinto. ¿Se lo puede acostumbrar a un nene de, no sé, de diez que no comió frutas y verduras nunca en su vida a amigarlo con las frutas y las verduras? Sí, 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 totalmente. A un adulto también. Por eso te decía, o sea, como nutricionista lo que uno hace es una educación alimentaria para que la alimentación sea lo más equilibrada posible. Y esto que vos me decís forma parte también. Uno le explica la importancia, buscamos la forma de que se pueda incorporar. También saber de que no todas las frutas y no todas las verduras a alguien le van a gustar. Pero sí, aunque sean dos o tres, está bien también. Bien.